Yo te miro y sube toda la respiración Cuando tú me miras, se me sube al corazón Que no se me sube mirar y se me palapa La noche que te sufrí todo y no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tú con el niño, con el vacío, suele bajando Bailando, bailando Eso es todo porque todo lo que sé Que me vas a sudando Un poco pesicante, mire como me callan Y se ve, se ve, tequila Lo que con el niño ya no acuerdo más Ya no acuerdo más Yo quiero estar contigo, soñar contigo, soñar contigo la noche loca Que irnos a tu boca Yo quiero estar contigo, soñar contigo, soñar contigo la noche loca Hombre de la loca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me miras, se me llevas otra dimensión Mis batidos aceleran mi conocimiento La ironía del destino no poder tocarte Ahora no abrazarte Y sentir la mar que ha dejado Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el ritmo soniendo bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Conmigo una noche loca, hay que estar tu boca Quiero estar contigo, contigo, bailar contigo, chanar contigo Una noche loca, conteme mi la boca Conmigo una noche loca, contigo, bailar contigo